Y en lo que pasa en la calle, la balacera que se registró en el oriente de Cali, los motociclistas intimidados en zona rural de Anchicayá y la denuncia por una carretera en mal estado en Pradera Valle. Este fin de semana, vecinos del sector del Valladito, al oriente de Cali, reportaron un tiroteo. Hasta el momento, el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre bandas. Un grupo de motociclistas fue intimidado en zona rural de Anchicayá, en el distrito de Buenaventura. Varios hombres los habrían amenazado y asaltado, mientras se encontraban realizando turismo rodando por la carretera vieja que conduce al puerto. La policía logró recuperar una importante mercancía que había sido hurtada en Buenaventura. Se trataba del hurto un camión de una reconocida empresa sobre la vía que conduce del Bajo Calima hacia el gallinero del principal puerto de Buenaventura. La mercancía está evaluada en cerca de 90 millones de pesos. La vía que comunica el corregimiento a la feria con potreritos se encuentra en mal estado. El río se llevó un pedazo de la banca que afecta la carretera.